Hace unos años con mi amigo Dios Hades, nos pasamos un mapa de aventuras en Terraria que era el más famoso en su época, el cual era un Zelda en el propio Terraria, pero con el tiempo fue siendo olvidado, ya que con las nuevas actualizaciones del juego, pues había pasado a ser muy obsoleto. Hasta hace unos meses que volvió a salir con esto de la Workshop, vi que había tenido una actualización bastante potente, pasando de verse así, a verse como todo un juego nuevo. Entonces decidí volver a intentarlo pasar, aunque de una vez aviso que terminé hasta la pu... Spoiler, no lo pude acabar. ¿Pero por qué, Bey? ¿Qué tanto te desesperó de este mapa? Pues amigo mío, es lo que vamos a ver hoy. De una vez, saluden. El pedo es que hace un chingo de tiempo que esto con Dios Hades, de hecho por ahí debe de estar el directo en mi canal. Bueno, consistía en puzles, también había parkours y taparte, pues está muy largo. Así que quiero ver qué tal ha progresado después de tanto tiempo, después de que ya haya salido la 1.3 desde hace mil millones de años. Entonces, de primeras nos explican aquí las reglas de que agarres las cosas que te dicen, solamente las que te dicen de los cofres y que te la pases chido. Esto es lore que no nos interesa, mucho texto sobre las dos cosas. Vamos a tomar lo que nos corresponde, nuestra campanita, las potas que nos corresponden que nada más son tres y la espada de madera. Y así iniciamos nuestra aventura. Bueno, acá no podemos venir. After you put it in level, you're... ok. No sé en qué es. Si se acuerdan, había algo similar cuando jugamos por primera vez este mapa de aventuras de Link. Y no hay nada más acá. ¿Lo que aquí podemos hacer? Bueno, creo que no podemos hacer nada aquí. Esa madre estaba apagada. Creo que no podemos quitarlo. Oh, chifis. Un coro de voces empiezan a hablar. Y al chile no voy a cantar eso. ¿Ustedes qué creen? Que soy su pendejo para andar diciendo... We are the seven six of the land... OpenEnglish.com Así cantado. No, no soy su pendejo. Así que vamos a seguirle. O sea, aquí te está narrando de que vas a entrar en un mundo... Que pues saliste de Guatemala a Guatepeor para entrar en un mundo boscoso que a la verga nunca había visto tanto pinche árbol en el juego. Después de pasar el tutorial del mapa, lo primero que encontramos es una aldea que va a ser nuestra guarida en toda esta partida. Y el mapa desde ya te va informando que hay seis niveles principales a los cuales en este video solo toleré tres. Templo del aire, el de tierra y el templo de los ancianitos. ¿Elder Stelm? No sé qué es el Ender Stelm. ¿Jun Warrior Juarte? Bueno, aquí me empieza a contar la historia de mi vida el pendejo. Ok, ya llegamos al Castle Westway. ¿Por qué no es nada más? No. ¡Ah! Aquí, esto es como que el sótano del Royal no sé qué. O sea, de esta madre. O sea, mucho texto. Yo quiero ir a jugar, güey. Eh, ok. Se escuchó de la izquierda, creo que... Don't touch. ¡Ah, ok! Me lo dices ya después de que pinches aprente esta madre. Bueno, perdón. Ya lo toqué. Pero córrele, mi hijo. Vas bien lento. Sí, se abrió aquí el pozo. Bueno, se abrió el pozo. Así que sí pudimos bajar aquí. No sé qué está tronando. Pero suena algo peor. Ah, ok. Este es... Como que aquí... Como que salió mucho slime. Entonces tenemos que apaciguarlo. Para mi sorpresa, habían metido más niveles entre los niveles. Entonces habían hecho que el mapa durara el duro del tiempo. Y yo sabía que mi paciencia no daba para tanto. Ay, mira. Aparte se va llenando de agua. Ay, no chinga tu madre. Córrele. Córrele, Link. Córrele. Qué hueva pelear contra el agua aquí en el juego. Va a pasar por aquí. ¿Cómo? Por donde? Qué chingados. Ah, era por ahí arriba. Ah, no, mames. Es que esta pinche cuerda estorbaba. Y debe estar... Debe ser lo mismo. A ver, apagamos esto. Háganse para allá. ¡Ah, la verga, me! Me voló la men. Bueno, el mapa no. Por lo menos el templo. Hello. I am teis. Teis que no sé qué. Ah, ok. Y nos dice que ya podemos irnos a... Podemos usar esto. Eh, ok. Ya tenemos un arma a distancia. Al menos. Que es de Tungsteno. Está muy bien. Ese nivel entre medias no era tan largo. Entonces podía ir al templo del aire con una buena cantidad de paciencia. La cual me la arrebató a la pise, ve. Y aquí está el templo de aire. Está bien pinche difícil. Y que con el Dios sabes ni siquiera lo pasamos, we. Rest up before the sky temple. Sí, porque aquí vas a morir un chingo. El parkour está bien difícil, we. Pero bien difícil, we. Está bien difícil este pinche parkour. Vea, de aquí nada más es intentarle hasta que algo salga bien, we. Les digo, nada más era intentarle hasta que algo saliera bien. Vámonos. A la chingada. Es un poquito más fácil si te quitas el globo. ¡Ya! No, hombre. Esto me va a costar una eternidad, we. Ay, no. ¡Ya! Ay, su puta madre, su puta madre, su puta madre, su puta madre. Su puta madre. Mira, arriba ya no está tan difícil. Ya nada más es brincar unas cuantas cositas. 12 segundos después. No mames, ni brinqué, we. Ya, voy a tomarme. Ay, we, casi la cago. Me vale verga que haya gastado como 40 potas aquí, we. Pero va a valer la pena porque ya me pasé esta chingadera. Y no voy a volver a tener que ver esto otra vez. ¡Vámonos! Mira, mira cómo me traen de pendejo, we. Yendo de un lado a otro. Ay, no mames. No tienes madre. ¿Cómo hacer que tu mapa de aventuras dure 40 horas extra? Tan solo haciendo que el pendejo vaya de un lado a otro. Ya pasamos todo el pinche puzzle. Y aquí vamos a enfrentar contra el ojito de Cthulhu. Pero está bien chistoso porque nos lo podemos chingar a base de trampas al wey. Yeah, así de fácil se mata el pinche wey. O sea que ahora tenemos que ir al templo de la tierra. La verdad después de pasar ese nivel me sentía aún bien. Cosa que el tiempo de tierra iba a agarrar y estrujarme la paciencia. ¡Maldito templo asqueroso! Tocer Earthwoods. Ok. ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¿Por qué se movió eso? Oye, ¿soy yo? ¿Estoy loco? Sí se movió esto, wey. ¿Cómo lo hizo? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿A qué espanta? Ey, no mames. Estos brincos están bien pasados de verga. ¿Cómo voy a brincar eso? ¡No mames! ¿Cómo brincar esto, wey? No te pases de verga, Ana Karen. ¿Qué tal? Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Cuatro. ¡Ya! Cinco. ¡No mames! ¡A huevo! ¡Se pudo! ¡No mames! ¿Qué pedo con el pinche huevo se manda hiperlageando? ¡Ah! ¿Sabes? Se han de doblar porque pasa alguna mamada. O sea, un slime brinca, wey. Y se dobla. ¡Pum! ¡Uf! Puta madre. Otro de tepes. ¡Pum! 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 Para acá, luego para acá, luego para acá, luego... ¡Ah! ¡Pinche slime! ¡Ya! Este para acá, luego para la derecha. ¡Ivierda! Es que no mames, no se pueden brincar los pinches tepes. ¡Puta madre! ¡Pum! Ponle un bloquecito más. ¿Qué te costaba? ¡Pum! ¡Pum! Para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la izquierda, para la derecha. ¿Cómo mamas? Tú, pinche slime, deja activarme el tepe. ¡Y no puedo, wey! Es que no puedo brincar ese pinche tepe y me regresa hasta la verga. Es que no mames, está bien mal hecho este pedo, wey. Porque no puedes ni caminar sin tepearte. Wey, lo hubieran hecho con palanca. En vez de irme aquí, me voy a ir acá. Luego a la derecha, ¿a dónde me lleva? Luego a la izquierda. Luego a la derecha. Luego a la izquierda. ¿Derecha? ¿A izquierda? ¡A la verga, wey! ¡No mames! Está bien pinche... ¡Ay, no! Está bien pinche rompebolas, wey. ¡Meta chinga tu madre, creador de este pinche juego, wey! Por la mamá esa. ¡Ah, huevo! Como hacía falta ya un parkour, wey. ¡No me jodas! ¡Que es de tiempo! ¡Ah, su puta madre! ¡Eh! Va a estar bien puto difícil. ¡Voy, ábreme! Al chile me dan muchas ganas de aventarme a ver qué hay. Pero, ah, no tengo los huevos suficientes, wey, al chile. Y la... Esta de esmeralda. ¡Uf! ¡A la puta madre, wey! Saliendo de ahí, ya no tenía ganas de hacer nada. Pero el mapa llegó. ¡Puyo los huevos en la mesa! Y me dijo, ¿y si te avientas a un pichiparkour? A ver, voy a intentar ir más las alas. ¿Iquierda? ¡Ah, no! Mira, voy a subir por... ¡Oh! ¡Qué pendejo estoy! ¡Ríanse del pendejo! ¡Ay! ¡Qué menso! ¡Qué... ¡Eh! ¡Ay, que ya traigo las tabi! ¡Ay, no! Me las voy a quitar, wey. ¡Oh! ¡No mames! ¡Ya! ¡Se puede! 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 ¡Bajamos aquí! ¡Bajamos para la otra plataforma! ¡Luego para acá! ¡Luego para acá abajo otra vez! ¡Luego para más arriba! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey, qué! ¡Yo what! ¡Qué mamá! ¡Ay, no! La verdad, ya estoy bien harto. Estoy a nada de decirles. Ya voy a cortar directo a la chinga. Porque no puedo pasarlo, wey. Nunca había estado tan cerca ya de pasarme esta madre. Tú puedes. Eso. Eso, pa. Vamos por lo primero. Para pinches que me den la herradura. Seguramente. Sí, ah, wey. Y lo mejor es que ese parkour solo era una visión secundaria. Ni siquiera el templo era. Una vez entrando al templo de los viejitos, pasó lo inevitable. ¡Mandé ya toda la verga! More and Weapons. Ajá. Me están dando a escoger entre paciencia o test. Al chile, ustedes saben que yo ahorita no tengo paciencia. Place forward. No entendí ni verga, pero ok. Ah, el cangrejo que se va a ir moviendo conmigo. Sí, pero... Sí, pero... ¿Dónde están las morrachitas? Tú puedes, viejo. Ya nada más te faltan pinches poquitos. Ah, y ahora me tengo que regresar. Activar todo de nuevo. Y luego... ¡Ajá! Y luego... O sea, nada más di vuelta. Ya, yo creo que voy a cortar el pinche directo aquí. ¿Por qué? El mapa ya está del pito. Me estaba yendo del pito. Y me sentía del pito. Pero genuinamente es un mapa que creo que se puede disfrutar. Solo si no eres yo. Pero que no te engañe mi hate al mapa. Es un trabajazo. Y admiro cada metro de construcción de este mapa. Lo recomiendo totalmente para que lo pases tú o con tus compas. Pero para mí... ¡Se puede delirse mucha chingazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!